episodio número 25 de respondiendo comentarios acá en el canal de la garza resistente mi nombre francisco para los que llegan por primera vez y bueno antes de ir por la intro te recuerdo que podés colaborar con el canal y simplemente con suscribirte y darle like nos ayudas un montón así que ahora sí vamos con la intro y derecho a responder comentarios señor normal en el vídeo de ubuntu 24 días me dice hola maestro para mí ubuntu es esa chica guapísima con la que te gustaría ir de fiesta pero que termina siendo tóxica en una relación de pareja esa analogía estuvo en tremenda además a mí con la distro me pasa como con las mujeres que antes me fijaba en las hijas y ahora me fijo en la madre donde esté debian u open suce no hay hueco para jovencitas hago una excepción con sol y ni cuerdos que pese a ser hijas no tienen el guapo su oído un placer como siempre escuchar tus reflexiones abrazo tan grande como el talento de campazo que grande yo tengo yo te lo contesto eso con una una asistencia de jordi hay como se llamaba era un base base de la selección española en la década de los 80 yo en ese pack jugaba al básquet y era yo era base porque aparte me ponían de base porque era era chaparrito y jugaba de base y me acuerdo que fue el mundial en el fue en el año 90 91 fue el mundial de básquet que se hizo acá en argentina y en mi provincia vino a jugar como cabeza de serie la selección española mi papá español enloquecido lo hicieron un agasajo en la sociedad española yo conocía a los basquetbolistas yo era chiquitito conocí a los basquetbolistas y fuimos al estadio a seguir todos los partidos de la selección de españa y alentábamos a la selección de españa este y yo soy re fanático de españa como ven miren miren mi reloj este por mi viejo me hizo amar me hizo amar a españa y tenían un base la selección española que era un crack se llamaba jordi villacorta villacorta villa hay algo así era el apellido no me voy a acordar ahora que jugaba en el juventud de badalona que jugador por el amor de dios que jugador un base pero infernal este y qué buena tus reflexiones este y acá también decimos lo mismo si vos querés saber cómo va a ser tu mujer cuando sea grande mirarte mirar a tu suegra este y según eso bueno de ahí decidí si salís disparando o te quedás eso ya bueno esa decisión ya es de ustedes mijiana aventura ustedes son unos cracks con los comentarios que hacen ubuntu es buena distro dice mijiana aventura yo uso un mint que la pantalla bienvenida se muestra como si fuera solo ubuntu y me logueo y voy al mint de siempre dice no sé si me pese bien like al vídeo saludos a tu gente la garza resistente bueno toda mi gente te saluda vos también mijiana aventura dice como como yo uso un mint que la pantalla de bienvenida se muestra como si fuera solo ubuntu en el light diem o en el gdm a eso te estás refiriendo mijian o sea que en el gdm te figura ubuntu pero no perdón gdm no perdón en el grupo a eso a eso te estás refiriendo me decís pantalla de bienvenida y se me viene a la cabeza el gdm de ubuntu que en linux mint no usa gdm usa este light diem ahí me perdí hermano después aclarame cómo es esto que haces porque entras como si fuera ubuntu pero lo guías y te vas al mint ahí me perdí la verdad está perez 3414 dice excelente presentación aunque llegue un poco tarde casi siempre te escucho mientras trabajo vamos a sólo una curiosidad estoy probando solín 17.2 hace años probé otra versión pero no me gustó e instale variety para gestionar wallpaper como tú sabes entonces cuando en apariencia escogí otros y no solín automáticamente cambia a interfaz clara y yo prefiero la oscura no hay forma para hablar este objetivo parece que es un conflicto o no crees saludos mira con respecto a lo que me decís de que te cambie la disposición la que vos tenés configurado solín me parece que tiene que ver con que solín tiene tres opciones en lo que es apariencia en el apartado apariencia y uno es que sea el sistema totalmente claro sistema oscuro o un sistema adaptativo que va cambiando de acuerdo al horario del día que va pasando no tengo entendido que digamos tenga algo que ver con el wallpaper que vos utilices eso no lo la verdad no creo van por caminos distinto no debería digamos una cosa afectar la otra lo que sí te digo es que variety y bueno le cuento a los demás variety es un pequeño programita que uno lo instala se ejecuta en segundo plano lo van a ver ahí siempre alojado en la bandeja del sistema y lo que hace ese programa es con un la verdad montón de opciones está muy bueno súper configurable pero básicamente lo que hace es ir a los sitios que ustedes le digan a dónde ir a buscar wallpapers descargarlos aplicarlos y cambiarlos o rotarlos de acuerdo a un digamos periodo de tiempo que puede ser una vez cada 10 segundos o una vez cada por semana eso ya lo deciden ustedes pero siempre está ahí residiendo escuchando y va descargando wallpaper a mí no me gusta variety no me gusta porque lo veo como algo que está ahí y agregándome ram consumo de ram y consumo de procesador al cohete más cuando uno ya tiene una cantidad de wallpapers como es mi caso digamos entonces no no lo utilizo sí pero bueno yo la verdad no te lo recomendaría variety creo que de hecho vos podés agarrar te descargas 30 wallpapers lo ponés en la carpeta correspondiente dentro del sistema y le decís a solín que te los vaya rotando automáticamente sin necesidad de usar un programa externo de terceros entonces yo siempre lo que trató de usar la menor cantidad de programas de terceros este en las configuraciones salvo que sean cuestiones que vengan como por ejemplo el script este tiene está lleno de programitas que digamos de scripts que que hacen la vida más más linda como por ejemplo para cambiar el wallpaper que utilizo este programita que se llama hyper paper si este y yo ahí le digo que vaya a buscar wallpapers en este caso lo apunte a una carpeta con que tengo todos wallpapers de tonalidad verde este y cuando uso un tema como ever forest que es así también medio verdolaga este que me ponga wallpapers más o menos del mismo tono si vamos al comentario de alex pedreros 53 51 que me dice llevo usando en casa exclusivamente kd neón por año en función excelente es imprescindible para mí saludo buenísimo genial genial se busca de neón te anda bárbaro pero me seguí ahí tranquilo ese es el lugar o sea cada uno tiene una experiencia a veces diferente hay gente que dice no yo sé kd neón y como es todo siempre a la última y y instalo algo actualizó algo y algo me deja de funcionar algún programita hasta que la librería ya se actualiza bla 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 qué sé yo cada uno ahí la experiencia de cada uno es es la de cada uno y chau y no hay otra así que si cadene una voz te anda muy bien a mí me parece una muy buena distro cadene on porque a ver la idea de cadene on es que ustedes sean testers de las últimas de novedades del escritorio de cadena así que parece genial javier 20 200 me dice hola excelente vídeo soy un sol y nuevo en el universo de linux estoy conociendo ubuntu 22 04 lo instalé en una toshiba con una md a 10 de 7 mil 7300 al parecer posee turbo boost ubuntu como gestión esta característica en los procesadores bueno la verdad yo de buena de primera mano no te sabría decir no no nunca tuve un equipo con ese tipo de procesador que tenga esa característica el turbo boost de todas maneras yo creo que en principio cualquier este distro digamos con un hardware con un perdón con un kernel más o menos actual va a tener ya o van incorporando digamos todo lo que es los controladores para ese tipo de características así que yo creo que en un fedora 40 en la última ubuntu te tiene que dará muy bien en arch creo que tendría que andar perfecto sin ningún inconveniente miguel cabrera 86 dice paso por tu canal hace un tiempo estoy en el mundo linux me encantó y me estoy adaptando a esto genial miguel dale que bueno que bueno cuando la gente llega y se queda tu canal es una gran ayuda en el mundo linux bueno muchas gracias mi hermano querido la verdad agradecido cuando me dicen me dan estos mismos me encanta te mando un abrazo bueno otro abrazo para vos miguel y qué bueno que te hayas quedado y que tengas esa curiosidad y dale a seguir aprendiendo con linux yo soy jose me dice gracias amigo muy buen vídeo para conocer nuevas distros de muchas había escuchado pero de algunas no la última distro que me está haciendo ojitos para probarles nixos tienes alguna opinión sobre ella y abajo abel david 7501 dice amor odio eso es nixos bueno yo soy jose te cuento yo nixos no utilicé no utilice nunca es una distro digamos especial sí porque es una distro que en realidad está creada alrededor del gestor de paquetes nix que yo no sé si creo que es nix debe debe ser en uno de los pioneros en este asunto de las distribuciones atómicas sí de que se le llama atómicas o algunos dicen inmutable no es lo mismo una distro inmutable y una distro atómica no es lo mismo la atómica lo que hace este gestor de paquetes es darte seguridad es decir a ver voy a tratar de explicarlo lo mejor que puedo porque yo tampoco estoy muy metido en este tema a ver la actualización atómica el sistema te descarga la actualización y comienza a actualizar si vos tenés algún inconveniente por ejemplo que se te cortó la luz y quedó en el medio en otros sistemas cuando después querés arrancar por ahí no te arrancó más en cambio acá no porque es como que descarga pero sin pisar la versión o el paquete anterior entonces mantiene las dos versiones en el caso de nixos puede mantener aún mucho más versiones porque el sistema está pensado para que si así hay dos programas que requieren la misma librería pero en versiones distintas las mantiene para que siempre funcione todo de forma muy estable es decir nixos es sinónimo de estabilidad si este y si el sistema como te digo estabas haciendo el upgrade y se rompió algo se te quedaste sin luz un apagón o lo que sea al cuando vos prendas la máquina va a andar porque al mantener la versión anterior el sistema si lo que se llama un rollback si hace un rollback y levanta todo que era de la forma que estaba antes de que inicies la actualización este y podés completar la mejora después o sea es un sistema hiper seguro es es está muy bueno aprender sobre nixos y y es una es una distro como dice acá abel david de amor odio es decir a algunos no les gusta otros y a veces pasa lo mismo con las versiones por ejemplo fedora tiene versiones atómicas atomic desktops que se llama que le llaman y les decía no confundan con las inmutable la inmutable es un sistema genio linux que tiene por defecto bloqueado el acceso a todos los directorios a todos los subdirectorios anclados en la raíz es decir lo único que te va a dejar tocar es el barra tmp el barra etcétera quizás y se acabó y el barra log el barra bar y barra log nada más después todo lo demás está bloqueado qué pasa cuando vos querés instalar algo querés hacer algo por ahí tiene como dos particiones la partición a la partición b entonces bajo lo bajo todo acá cuando reinicio el equipo trato de traerlo para acá lo escribo en esa en todos los directorios que no me deja escribir a mí de forma directa ni con el usuario root lo escribo y si sale todo bien arranca si por eso se llama inmutable porque no le permiten al usuario modificar de forma directa lo que están en digamos en los árboles de directorios que nosotros estamos acostumbrados por ahí a loguearnos como va a ser un super user o un sudo y lo podemos tocar bueno acá no eso es una inmutable que me parece una gran idea en entornos corporativos para que el cis admin no tenga que estar rompiéndose la cabeza y lo llamen cada cinco minutos porque se rompió o se desconfigura un sistema así que me parece en para esos ámbitos las inmutable me encanta charly carreras 88 10 me dice súper gracias siempre por tus vídeos estoy usando cuerdos por tu recomendación vamos vamos con la familia acuerdo que es un gran sistema hay un mucho mucho trabajo y mucho cariño detrás de esa distro con algunos pequeños detalles que tuve que investigar y ahora estoy probando a ver qué tal va especialmente que se veía doble el cairo doc cairo doc pero cuál qué versión de cuerdos venía con cairo o se lo pusiste vos a cairo se lo pusiste vos seguramente porque no recuerdo que ninguna versión de cuerdos traiga el cairo doc el cairo doc es un es una leyenda en el mundo de los docs de gene o linux si hace cuando yo empecé en el 2008 el cairo doc era como un obligado si vos querías tener un sistema así súper espectacular re bien configurado y existía otro que ya dejó de existir que se llamaba que ese era el mejor de todos por lejos que se llamaba avant window navigator era otro doc que con eso literalmente podía sustituir el panel de lo poderoso que era ale gonzález estudio ingeniería y uso bricks cad alternativa igual y hasta mejor que autocad porque es más completa y tiene funciones bim que no sé qué serán las funciones bim todo en el mismo software y multiplataforma linux mac y microsoft qué dato que le metiste ale gonzález sos un crack yo no tengo ni pálida idea de estos programas así que si sos estudiante de arquitectura ingeniería y necesitas el autocad y por eso estás sufriendo y atascado en la miserable vida de usar windows no mentira este si estás usando windows nada más que porque necesitas el autocad probar brisca que lo podés bajar en tu mismo windows probarlo y si te gusta y te da mejores respuestas a lo que vos necesitas ese software bueno podés venirte a linux tranquilamente que acá el amigo ale gonzález nos dice que es multiplataforma así que lo podés usar en donde vos quieras así que aprobar estudiantes de arquitectura o ingeniería que estén viendo este vídeo aprueben brics cad gracias ale este dato es una locura lo que dejaste así que te agradezco enormemente mi hermano salmones hoguica acá el amigo yo yo buen vídeo me pone el pingüinito crack crack yo yo un abrazo enorme hermano querido un genio porque con yo yo además de aprender cosas nuevas lo aprendes a la fiel al estilo de él y sobre todo a mí por lo menos me hace cagar de risa así que este un abrazo grande para el amigo yo yo fernández mister batucs me dice excelente análisis pero de bueno no es imprescindible ni siquiera buena para mí del montón y endebol o es no es del montón yo la pondría en buena humilde opinión bueno ministro batucs y tal cual cada uno tiene su opinión es vos lo dijiste así yo puse endevor ahí porque endevor para mí es como un arch con calamares tiene algunos tiene repositorios propios donde alojan algunas cositas tiene una aplicación de bienvenida súper interesante pero qué sé yo por ejemplo a mí yo me saco el sombrero con el proyecto arco linux por ejemplo porque arco linux es algo que está orientado como para convertirse como en un como en una pequeña academia de arch este y eso eso me parece genial ese hueco que viene a rellenar después este endevor o es por ahí a lo mejor no es muy diferente a kachi o es por ejemplo algunas diferencias tiene pues desde ya pero en cuanto al en cuanto a la funcionalidad y lo que aportan por ahí es más o menos lo mismo por eso la puse en el que es una distro del montón y de one porque la puse arriba porque en realidad si pongo a debian como imprescindible de one es lo mismo de one es es igual a debian es lo mismo lo mismo los mismos paquetes es todo igual la única diferencia que no trae existe en de es más para muchos de one es superior a debian por justamente por ese detalle yo no entro en eso a mi sistema de no me desagrada y pero bueno si quieres existen five tenés de one y la verdad que anda anda bárbara anda de 10 entonces si estaba una tenía que estar la hermana digamos pero bueno es mi opinión no por supuesto yo respeto las opiniones de todos fue barde me dice yo estuve viendo un par de vídeos de satiel y me quedó bien claro que le dedica sus noches a estudiar nuevas formas para caer mal al día siguiente che le pegan lindo a satiel no sé por qué este ya ya hubo varios que me que me dijeron es la segunda vez que recomendar a satiel y pero a mí yo no tuve mala experiencia con él de hecho para mí siempre fue un buen tipo me comentó vídeo me dio apoyo me animó digamos eso yo lo valoro igual que las dragón a pesar que parece que es como un boca river ahí dice una lástima se nota que hay muchos con fuertes conocimientos pero eso no es un permiso para andar espantando a los novatos por eso es que sigo canales como este que más bien están orientados a ir profundizando día a poco y hasta son más entretenido bueno muchas gracias fue barde este pero a ver no me pongan en no me pongan como en contraposición de satiel yo satiel lo respeto muchísimo parece que sabe un montón este y así como respeto a las dragón a manuel como respeto a yo yo a todos cada uno lo suyo y a ver este carles tiene su manera de comunicar juanjo tiene su manera de comunicar a ver a ver el proyecto tic tac tiene su forma de comunicar nico de locos por linux tiene su manera de comunicar cada uno tiene su forma y siempre de todos podemos sacar algo bueno por ahí no nos puede caer bien alguno algún día si quiere yo les digo quiénes son los que me caen mal a mí jajaja muajaja este nada mentira me caen bien todo que quieren que les diga bueno no todo pero sí la mayoría este gracias fue barde alex ahumada 79 68 me dice la intalec ubuntu tanto a mi hija como a mi esposa y la verdad le sirve como alternativa windows genial yo por mi parte uso devian con kd y ubuntu si ha caído mucho de lo que en su momento fue les dejo un abrazo a todos buenísimo que grande que ya estás ahí este peregrinando y como se dice la palabra no peregrinando no es este estás evangelizando empezando por la familia así que me parece genial genial grande alex mister rogut me dice tuve un problema con que en life estaba haciendo un vídeo ya tenía tres días editando y hoy cuando fui a abrir el programa me salió un aviso decía algo así como que se había colgado la subida de la subida a dónde lo subía no entiendo y me borró todo no consigo nada de los proyectos que estoy trabajando quedó como si estuviera recién instalado no habrás borrado el archivito de configuración de caída en life que está suelto en la carpeta home tener cuidado con eso porque no 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 en la carpeta home sino que la vamos a abrir acá y vamos a ir a dónde está dónde está dónde está a punto config acá si vas a config suelto tenés un archivo que es que hay de live rc y que hay de live layouts esos archivos a lo mejor si vos los borras cuando abras el programa te va a parecer estándar como si recién lo hubieses instalado sí y vas a tener que vos ir a buscar a la carpeta donde va guardando los proyectos porque hay que en la y trabaja con proyectos son archivito que no ocupa nada de espacio que tiene toda la información de dónde ir a buscar los clips así que si pasa esto que borras estos archivos después vos le tenés que indicar manualmente a dónde tiene que ir a buscar todo el archivo de configuración yo en mi caso lo tengo en videos por ejemplo yo voy a si entro a videos que esto está mal porque cuando vean cuando entren van a ver que es un quilombo nivel dios si yo entro a videos ven que tiene 71 elementos si una locura y acá tengo todos estos archivos son archivitos digamos de lo que les decía de cómo están configurados los proyectos yo tengo por ejemplo proyectos para videos largos para shorts para algún que otro cliente entonces todo eso se va guardando acá y a medida que uno lo va modificando se crea un backup así que si buscas eso lo 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 restaurás no sé no sé qué parte habla de su vida y eso es lo que me lo que me desorienta de tu comentario pero yo me fijaría si no te pasó eso en primer lugar sí rené rojas torres me dice programas que no faltan en mi máquina inkscape bien gimp que hay en live y audacity llegué a utilizar sony vegas en windows pero descubrí que de la vi no lo he soltado saludos señor francisco buenísimo buenísimo bueno son y de gas es es muy pro sony vegas no vamos a decir que quede en live le va a ir a pelear a sony vegas ni tampoco a da vinci y esas cosas pero se la banca te digo que se la banca martín ramos 20 dice probé linux mint en mi laptop mi primera distro linux probando la verdad no me gustó para nada no le gustó linux mint muy bien lo primero que noté es que la batería se me iba mucho más rápido los ventiladores casi siempre andaban prendidos y se calentaba y otras cosas más que no me gustó algunas cosas de la pantalla paquetes me cansé me volví a windows y decidí instalar windows de subsystems for linux con ubuntu seguiré con eso creo hasta poder comprarme una macbook bueno perfecto martín no no te tuviste no tuviste una buena experiencia a veces ocurre yo en ese caso lo que hubiese hecho por ahí es probar otra otra distro hay distro que por ejemplo en mil laptop las pones y me gestiona mal lo que es la digamos el uso de la frecuencia del procesador entonces me levanta mucha temperatura tengo los procesadores los ventiladores ganando pero a 100 mil cambio de distro o instalo algún que otro paquetito como puede ser auto cpu frec y instalo esto que es un programita de terceros y con esto gestiono la digamos la parte de manejo de energía de los procesadores y demás y bueno yo te pido así si tenés ganas algún día pero vale dar una nueva oportunidad a linux no vayas con linux mint si no te funcionó te diría que no vayas con ubuntu porque linux mint está basada en ubuntu y por ahí podías probarte un fedora a ver qué tal te va uno pensuse si son son muy buenas distros nefrenca dice todavía no intenté con hyperland quizás algún día por el momento sigo con garuda una distro arch para gaming saludo sí 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 garuda el arch digamos diseñado para eso está re optimizada para lo que es gaming o producción multimedia también así que metele ahí nefrenca tranquilo este garuda tiene muy buenas reviews nefrenca acá me dice después de ver tu vídeo la instalé estamos hablando de mabox linux y la tengo como segunda distro gracias y saludos genial 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 hermano te gustó mabox mabox se van a cansar de la cantidad de herramientas que le han puesto los chicos de mabox para digamos lo que es la configuración visual del de open box o una locura una locura mucho trabajo tiene mucho y muy buen laburo el proyecto tic tac acá el amigo lpi dice saludos y gracias por invitar a tu comunidad a mi canal no 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 me tenés que dar las gracias o sea esto aparte es algo que se va repitiendo en la cadena de favores o una como dice un amigo mío una sociedad de aplauso mutuo sí por qué porque a mí también yo yo era un canal de 100 suscriptores hasta que alguien me nombró en un canal un poco más grande como era el de carles este y de ahí empezaron a venir a llover suscriptores de que eran todos de carles vinieron para mí y bueno yo también trato de hacer lo mismo y no lo hago por hacerlo o sea yo hago esto con proyectos que me parecen interesantes cada uno en lo suyo si en el caso tuyo yo veo que el laburo que haces haciendo ese compendio de todas las fuentes linuxeras en español y la verdad que es un laburo importante con lo cual somos nosotros la comunidad lo que te agradecemos a vos lpi así que nada aparte sos un caballero y eso a ver este siempre es recomendable cuando cuando del otro lado vos sabés que hay una persona una buena buena gente entonces nada lo hacemos con muchísimo gusto como de costumbre dice un me gusta y este comentario para decirte lo mejor por tu trabajo de difusión y gran aporte para nosotros y con respecto a mi canal lo tengo por ahora un poco olvidado debido a que ahora trabajo como docente ti de educación básica y ganando enseñando ciencia tecnología informática y computación pero sobre todo el linux versus software libre código abierto y genio linux pronto haré un vídeo sobre ello bueno te cuento que yo ya lo vi a ese vídeo si estoy un poco atrasado con los comentarios yo ya lo vi a tu vídeo este y la verdad quería justamente felicitarte el epi porque estás trabajando seguramente estás en lo que a vos te gusta seguramente estás disfrutando de tu laburo y dice que quien disfruta de su trabajo no volverá a trabajar nunca más en su vida así que nada me pone muy contento que estés trabajando enseñando como docente y nada vas a como docente vas a aprender mucho vos también este de los mismos alumnos y de todo y de todo este mundillo así que nada me parece fantástico hermano acordate de vez en cuando subiste un videíto no no lo abandones en el canal este y pero nada felicitaciones y a meterle con todo name hamster name haser perdón name haser me dice saludo conoce sobre la distro mega o es luna luce bien en vídeo pero no sé si es una distro segura porque en su página no dicen que está basada ojalá no sea spyware como ubuntu o digipin bueno name ya 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 te contesté esto en otro en otro vídeo que me habías puesto fui yo el que hizo la en el vídeo de mega o es que hizo la pregunta bueno ya ni sin comentarios te remito al vídeo que vaya sé que ya lo viste sé que ya lo viste así que ya sabes cuál es mi opinión sobre mega o es una distro que me ha hecho este putear hasta el arameo pero nada ahí está gracias name mi gente aventura dice gracias y a punto edu lo sigo y me ayudó en sus vídeos punto edu es un canal que también recomiendo para los creadores de contenido porque tiene tutoriales de que hay del live que son una delicia así que vayan a punto edu que van a aprender un montón de que hay en el aire sombra con respecto a la cuota de usuarios de linux tengo una opinión muy dividida dice tengo la idea de que gene o linux necesita más público para llamar la atención de empresas y que ésta den más soporte a hardware y programa pero también estas mismas empresas pueden llegar a arruinar la experiencia en su avaricia porque 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 sombra a ver abro debate porque pensamos o estamos tenemos la tendencia a creer que si las empresas pueden arruinar las cosas si la evolución humana se la debemos a los emprendimientos creo yo a ver yo soy un un defensor de eso o sea una no hablemos de empresas grandes hablemos de una persona que decide colocarse un negocio y trabaja muy duro y comienza a crecer en las ventas y empieza ya no puede solo ya no puede tampoco con la ayuda de su de su esposa y de sus hijos entonces empieza a dar a contratar gente y empieza a dar trabajo 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 genuino porque es un trabajo que produce algo el producto bruto de un país el producto bruto interno de un país se mide en los bienes y servicios que produce un país y los bienes y servicios que produce un país los producen empresas así que crecen y que le dan trabajo vamos a poner un ejemplo una mueblería si esa mueblería le va bien va a dar mucho trabajo que quieren que les diga yo no soy anti empresas sé que lo digo esto y que abro abro polémica porque hay muchos usuarios de geneo linux que tienen una ideológicamente una postura por ahí muy diferente a la mía y y que creen que todo lo que es digamos en los empresarios son todos malos empresarios le digo yo porque hay empresarios malos y hay empresarios este y que hay los empresarios son todos 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 malos y que por su avaricia no sé son poco menos que malvados que hay que combatirlos y yo no lo yo no lo veo de esa manera sinceramente creo que nos durante muchos años nos hicieron creer a ver culturalmente ciertas cosas que que nadie se animó a a parar la pelota y decir a ver a ver a ver a en base a que en base a que hablamos de esta forma en base a qué experiencia claramente hay experiencias de abusos de posición dominante de empresas hay claramente hay experiencias de monopolios que digamos que destruyen la competencia sí no lo niego pero bueno justamente está en nosotros el poder combatir eso pero desde el no no metiéndolos a todos en la misma bolsa me parece este pero bueno qué sé yo son son miradas yo creo que no yo creo que es sano que haya más gente que usen linux y que se metan las empresas y que de él deje de lanzar ordenadores con controladores tan de mierda que a veces cuesta que le que podamos reconocer algo o que qué sé yo adobe comience a lanzar photoshop en una versión nativa en formato punto de para linux o que qué sé yo eso yo quiero eso después nosotros somos lo que elegimos si le vamos a porque a ver que adobe haga photoshop para linux no quiere decir que lo haga gratis ojo en guarda no nos confundamos pero yo quiero que esté la opción y el que quiera pagarla que la pague yo a lo mejor no la voy a pagar porque porque considero que gimp me lo da me da lo que necesito y punto entonces en definitiva vendrá adobe y dirá yo ofrezco esto y vale tanto y los usuarios seremos lo que tendremos la última palabra y le diremos mirado ve no te lo pago porque gimp me lo da me da lo que necesito y gratis y habrá a lo mejor un diseñador gráfico que dirá yo lo pago porque a mí me da cosas que no me da mercado oferta y demanda nada más eso creo que es la clave y norberto jiménez acá me pone excelente vídeo mi querido francisco pupilino dispone además de sus versiones oficiales existen lo que podríamos llamar respines pero adicionalmente te da las pautas para realizar dichos respines a mí la voz no sabía eso no lo sabía es como que puedes hacer un respín de papi siguiendo la la digamos la guía de papi quizás no no eso no sabía dice si supieras que me inicié en una notebook mini hp serie 110 la cual tenía un procesador intel atom n2 70 32 bits y 1.66 2 gigas de ram la cual movía bien ubuntu 1404 no me mienta no alberto el 1404 venía ya con mi unity con un equipo con esas prestaciones se arrastra se arrastra con el unity de esa época no te puedo creer que te movías ubuntu no te puedo creer yo tenía un equipo muy igual idéntico un samsung también 32 bits 1.66 2 gigas de ram y el mismo equipo sólo que vos tenías un hp y yo tenía un samsung y el ubuntu 1404 no no o sea era lo podías instalar si no no eso no te discuto lo podés instalar pero anda mover eso era un rinoceronte difícil como diría yo yo hyperland tiene más color hinch y si hay pelanes hermoso dice estoy totalmente de acuerdo con el comentario de daniel pienso que es más inestable un debian testing que arch linux a bueno 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 pero guarda yo cuando hablo de arch debian nunca hablo de debian cid ojo al piojo debian cid es un no sé una caja de pandora yo y posta se los digo yo hablo de debian 12 estable contra arch y debian es estable no me jodan debian es súper súper estable de hecho yo acá en arch tuve un problema con que den live ya por ejemplo se actualizó a la última versión y un día me claseaba digámoslo habría es que se habla habría es que seaba y bueno listo venga por flat pack con debian eso no te pasa porque debian dice una versión de que hay de la que tiene como dos años de vieja qué sé yo son los pros y los contras y el amigo se bas un sponsor del canal y además miren deja acá estos estas ayudas económicas que es un crack dice aquí aporta unos pesitos para la vaquita de cluster así al menos le llega un alfajor como siempre muy buen vídeo caballero y me gusta mucho que cada vez haya más productores generales vamos se va que grande agradecido enormemente y les cuento clúster si es un latino parado en la fría groenlandia claramente clúster cada vez que comenta ustedes van a ver clúster hace comentarios culinarios habla de este el dulce de leche habla ya evidentemente está con un ataque de nostalgia culinaria y necesita que le mandemos una encomienda así casi hago un llamado a la solidaridad todo lo que quieran aportar para armarle una encomienda a cluster donde vamos a poner dulce de leche vamos a ponerle hierba de la buena vamos a ponerle a ver a ver qué más qué más una tirita de asado unas unas empanadas frizadas pero vamos a mandar frizadas cosas que las meta al horno empanadas de carne salteña en la tucumana no porque la tucumana le ponen pasa de uva y eso es un es un delito de lesa humanidad ponerle pasa de uva a la empanada perdón por todos los amigos y amigas tucumana le vamos a poner entonces empanada una tirita de asado un choripán le vamos a poner un buen vino mendocino un buen cabernet sauvignon le vamos a mandar también eso dulce de leche acá en salta tenemos un dulce de leche que se llama campo quejano que es un dulce de leche de nivel mundial no saben lo que es ese dulce de leche vamos a mandarle un campo quejano de de kilito si uno de kilo hierba que más dijimos bueno esas cositas y alfajores alfajores no pueden faltar los alfajores este y le vamos a mandar a cluster para que se dé una panzada este gracias eva hermano querido tati platinum dice muchas gracias por este contenido ahora sí ahora sí terminé de ver completo vídeo revisé mi email y me encuentro con que ya hiciste el número 17 dice que grandes felicitaciones y bueno ahora van a venir así como cachetada de locos los vídeos de respondiendo comentarios ya sé por qué les digo no alberto jiménez me dice excelente vídeo mi querido francisco al igual que tú mi salto a linux con ubuntu 1404 fue usando windows xp sp3 a pesar que el mismo era una licencia original bueno bien ahí no alberto vos sos de los pocos que conozco que tenía licencias originales de windows acá de hecho vos ibas a comprar un ordenador a algún informático te armaba un clon y le metía windows p-write p-write edición edición jack sparrow era era una cosa de locos digamos super bueno windows en esa época era todo craqueable salió una versión y a los 15 minutos te ibas al mercado de pulgas y conseguías un cd mal grabado con con el windows y la clave ya totalmente era un desastre por cierto cuando usabas openbox tenías alguna herramienta para mostrar la temperatura de los procesadores en tinto o algo tipo apple de de temperatura lo que lo que sí 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 en algún momento llegué a ponerle lo hice sabes con que con chat gpt le hice que me haga un script y lo pones como ejecutable y lo mandas como ejecutor dentro de tinto este y te muestra la la temperatura de los procesadores de los núcleos yo le había pedido inclusive si no me falla la memoria de que me haga un promedio de los cuatro procesos de los cuatro núcleos este y después de apple de temperatura también súper simple con el mismo chat gpt hay una página que se llama weather punto yo o bueno algo así que buscas inclusive lo podés ejecutar de consola y te muestra en consola el clima y también lo usé como como ejecutor en en tinto este no me acuerdo ahora es más si lo busco debo tener ahí los archivitos de configuración después si crees te puedo pasar alguno pero no me acuerdo si tengo todavía los de openbox esa es la realidad y si no en chat gpt así le pones hola chat gpt yo yo tengo la costumbre de saludarlo al chat gpt hola chat gpt cómo estás espero que tengas un buen día necesito que me hagas un script en bash para mostrar la temperatura del sensor de los procesadores de los núcleos este hacemos un promedio y te tira el coso lo copia lo pegas en un archivo lo hace ejecutable y sale andando re fácil excelente explicación dice exactamente a nivel de servidores sólo se le da privilegio de súper usuario a la cuenta root es por ello que debían por defecto no incluye a un usuario común en el fichero sudo es tal cual tal cual por eso por ahí dice bueno pero para qué quiero esta esta distro que si en realidad es un debian con cadet bueno no porque si voy a instalar debian puro y duro hay cositas que por ahí para mucha gente pueden ser complicadas como por ejemplo agregar el usuario a el grupo al archivo suders para poder hacer tareas como root entonces debian como está pensado como es un sistema tan pero tan tan abarcativo está pensado para andar en servidores y también en equipos de escritorio bueno pasan esta cosa o sea uno instala la hizo y se da con que si querés hacer un sudo no está no existe si de hecho en la misma instalación si uno a veces no tilda el tema de las herramientas administrativas ni siquiera te instala sudo tenés que instalarlo vos o sea tenés que hacer un entrar como root y poner apt install sudo este porque si no ni siquiera el sudo te lo pone bueno bueno bandurri hermosa espero que hayan pasado bien si llegaron hasta acá es porque son unos genios así que nada agradecido de corazón de corazón de corazón que estén ahí comentando participando esta sección es lo que es gracias a ustedes no me voy a cansar de repetirlo así que a todos a todos a todos y todas les mando un abrazo de gol les mando un beso enorme y los quiero mucho nos vemos en la próxima entrega acá en la garza resistente gracias por estar chau chau